La ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, dijo la mañana de este lunes que el Ministerio de Educación se está preparando para el inicio de las actividades escolares 2021, pero aclaró que los padres de familia no están obligados a enviar a sus hijos a las clases presenciales. Sin embargo, la titular del ramo valoró que el retorno a las aulas es lo más saludable para la salud mental de los niños. Agregó que los padres de familia tienen que verificar que el centro educativo cuente con las plataformas adecuadas para que sus hijos le den seguimiento a los estudios desde casa, en caso que no deseen incorporarlo a las clases presenciales el próximo año. También explicó que el Ministerio de Educación ya activó la plataforma web registro.crecerjuntos.com.sb para que los centros educativos públicos y privados puedan subir sus protocolos de bioseguridad, los cuales deberán ser avalados por el Ministerio de Salud y el de Educación. Reiteró que las instituciones educativas mantendrán la modalidad presencial, semipresencial y virtual, para que los estudiantes accedan a los contenidos según más les convenga. Informo para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.